Mercedes Benz en el año 1986 lanza en su carrocería W201 la serie Mercedes Benz 190E con motores crossword que se conocía como el 2.3 16 válvulas en esta oportunidad podemos ver esta versión enviada al mercado americano con el estilo de luces y defensas de la época para los estados unidos un vehículo con como su motor lo dice 2.3 litros caja de 5 velocidades totalmente deportivas suspensiones deportivas medidores de presión de aceite y también con acabados diferentes en sillas y timón dándole un toque muy personal a este vehículo altamente cotizado en las colecciones a nivel mundial amigos no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales gracias y hasta la próxima subscribe to our channel and give us a like thank you bye bye